¡Suscríbete al canal! Y es de esas cosas que nada más suceden cuando uno se pone a tocar así de repente. Ya tú sabes, ¿no? Y si no sabes, pues... Bueno, si me equivoco, no te preocupes. Mira, ahí se va a quedar para ti. Aquí lo voy a borrar y ya cuando salga... Esto es jugar a la música. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!